Voy a llamar por teléfono, Eduard. Conforme. Mañana por la mañana les transmitiremos en directo desde el Vaticano información sobre la reunión a celebrar entre el nuncio Vaticano, Enrico María Marini y el presidente Gorbachev. En la reunión se establecerá la fecha en la que el Papa Juan Pablo II visitará Moscú y luego Washington. Se espera que el Papa dé su apoyo a la política de colaboración económica entre ambos bloques, aunque ésta ha provocado fuertes reticencias en el polimuró y un serio complot en la KGB que ha demostrado ser... ¿Por qué estás tan serio? ¿Por qué estás tan serio? Yo creo que el Papa Jun rose por tu propia gente.